Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Todo listo para que arranque el próximo 3 de febrero el nuevo sistema de justicia penal en la región Morelia, aseguró María de los Ángeles Yanderal, secretaria técnica del Consejo para la implementación de este nuevo orden jurídico. Casi estamos esperando el evento de arranque y que cada uno esté sentado en su lugar para cumplir con sus responsabilidades. Solo porque no hemos terminado el curso de defensores, yo podría decir 99.9, pero en realidad estamos listos. En entrevista, Ángeles Yanderal aseguró que la designación de nuevos mandos en los cuerpos policiales del Estado no afectará la puesta en marcha de este nuevo sistema. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con pérdidas millonarias comenzó este año la línea de transportes purépechas por los conflictos en la región de Tierra Caliente de Michoacán. Hoy fue el día que me tocó repartir a los operadores sus estados de cuenta y pues muy desanimados porque van sin quincena, sin decena. Aquí los pagos se hacen cada 10 días y pues no les alcanzó a algunos operadores para pagar sus impuestos. Los operadores van pues muy, muy reducidos. ¿Cuántos son los operadores? Aproximadamente un operador de, pues lleva como un 20% nada más de su, de su, de su, de su 100%. La quema de un autobús y la suspensión de corridas por bloqueos carreteros durante más de 15 días han impactado la economía de directivos y choferes. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La falta de una cultura de limpieza origina que 50 de las 1.300 toneladas de basura que se generan diariamente en la ciudad de Morelia terminen en las calles, alcantarillas o tiraderos clandestinos, afirma Paulino Velázquez, director de Aseo Público de Morelia. Eso quiere decir que 50 toneladas por ahí o nos quedan en los tiraderos clandestinos, o nos quedan en las alcantarillas, o nos quedan en las bocas de tormenta o incluso en los ríos. Actualmente en el municipio de Morelia se tienen detectados 34 tiraderos clandestinos, 20 de ellos en zonas rurales, donde predominan desechos de empresas constructoras, desechos de obras, mientras que en los urbanos la mayor parte son residuos domésticos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Cinco integrantes de alguna familia perdieron la vida la noche de este sábado, cuando el vehículo que tripulaban se impactó contra un árbol al salirse de la cinta asfáltica en la carretera Morelia-Páscuaro. La familia con residencia en Uruapan viajaba de esta ciudad a Morelia, a bordo de un auto Estratos color gris, cuando debido al exceso de velocidad con que era conducida, la unidad se salió de la carretera y se impactó contra dos árboles a la altura del municipio de Wiramba. En el lugar perdieron la vida entre los fierros retorcidos, el padre de familia de origen danés de nombre Stim Peterson, su esposa Lisette Campos Pineda y sus hijos Farid Salma y Sid Bearsh Peterser Campos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En Uruapan, Michoacán, cinco integrantes de una familia, tres de ellos menores de edad, resultaron con lesiones graves tras una explosión registrada en su vivienda por acumulación de gas. La explosión, cuya onda expansiva afectó a tres viviendas más, se registró a las 15 horas de este sábado en la casa marcada con el número 14 de la calle Paseo del Rey de la Colonia Real Santa Rosa. Horacio Espitea Reyes, de 46 años de edad, su esposa Margarita Guillén Mendoza, de 40, y sus hijos María Fernanda, Tania y Brianna Espitea Guillén, de 11, 9 y 8 años de edad respectivamente, sufrieron quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo. Debido a la gravedad de las lesiones, la familia completa fue trasladada al Centro Médico de Occidente, en Guadalajara. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Más de 500 personas participaron en la carrera atlética Muévete por los Derechos Humanos, organizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la intención de sumar acciones para la promoción y divulgación de la materia, a través de mecanismos de interacción con la sociedad michoacana. A los 420 competidores inscritos, se sumaron al menos otras 80 personas. También participaron 10 personas con discapacidad, además de niñas y niños con mascotas, bicicletas y patines, quienes hicieron el recorrido de 5 kilómetros. Se premió a los tres primeros lugares absolutos de las ramas femenil y varonil, con 3.000, 2.000 y 1.000 pesos. Así también se otorgaron medallas a los primeros 200 finalistas y a las personas con discapacidad que participaron. Con información de redacción, informa Cuasar TV. El Servicio Nacional de Empleo en Michoacán, a través de los subprogramas Bécate y Fomento al Autoempleo, benefició durante el 2013 a 775 habitantes de la región de Tierra Caliente, con un monto de más de 3.280.000 pesos. Rodolfo Camacho Ceballos, director del SNE en la entidad, indicó que a través de la Unidad Operativa de Apatzingán se atiende a los municipios de Buenavista, Cualcomán, Aguililla, La Huacana, Parácuaro, Mújica y Churumuco, donde se han impartido 33 cursos de capacitación en beneficio de 775 personas por un monto de 2.5 millones de pesos. A través del subprograma Fomento al Autoempleo, se entregaron recursos para 20 proyectos productivos, beneficiando a 29 personas en el municipio de Apatzingán, se otorgaron 562.441 pesos para 17 proyectos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias Michoacán. Cuasar TV, las noticias Michoacán.